ya escuchen van a marcar ya un poco más este más prolijo ya más técnico no haga mucha descarga de energía porque todavía no lourdes no vayas hacia abajo así esto pero bajas encuentra ahí ya en vista que nadie se conecta estamos fregados 1 2 ya muy bien hola buenos días buenos días buenos días buenos días a ver vamos a hacer feed complex hoy y este a ver prepárense prepárense vamos con una canción ya preparándonos ya para recibir el feed complex 2 qué va a ser pues fenomenal buenos días cómo están aquí está por ahí para mí cita mira tus compañeros ahorita van a hacer este la presentación este reina buenos días cómo están esperamos un poquito más que se conecten y vamos a presenciar el entreno del día de hoy hoy richard para que veas tienes que ir aprendiendo ya sabes vamos se vienen cosas buenas muy buenas así que hay que prepararse marita buenos días hola cómo estás listo empezamos ya parece bien ya ya está ya empezó ya listo a ver ahí están los compañeros cumico qué pasa ya ya pues estás en vivo extiende más el brazo arriba uno ya excelente hola rosy qué tal pochita pochita y vamos más dinámico dale más rango ahora ahora el despegue excelente brazo alternado grande el brazo eso mariel fabiana hola buenos días excelente excelente impulso es un despegue cortito que va propiciando ya la adaptación para los grandes trabajos de alta exigencia que va a ser un despegue cortito ese es ese es buenos días hay una pausa eso el otro los dos los dos bien es un paso lateral doble todavía sin despegue todavía sin despegue un paso lateral doble y ahora propiciamos el despegue ese paso es adaptativo obviamente que todo tiene que ir de menos a más es como un paso previo para el despegue viene la pausa bien hay un desarrollado que esto excelente me parece genial estiramos ahí a ver al otro lado sostenido ahí 12 segundos para cubrir la la necesidad de el estiramiento si es menos digamos que no cubre no es como que estire y no estire bien vamos a ver acá ya vamos excelente ya están los trabajos adaptativos todos son pre a lo que va a venir después ok bordeo eso genial genial fit complex adelante atrás dale damada dale está desconcentrado está desconcentrado está pensando en el roco ve el otro vuelta está bien bien adelante atrás voy a más los brazos la cosa que estás en vivo eso la cunico también bien listo izquierda bien Bien. Estiramiento final. Y ahora. Eso. ¿Y para qué te mueves? ¿Para qué te mueves? Bien. A ver. Cuando terminan, terminan ahí. No se muevan. Lógico. Vamos a ver aquí. Ahora van a empezar un poquito más. Ya las cargas de trabajo. En el primer segmento. Metabólico. De cardio. Lo que vamos a hacer aquí es cardio. Dos pasos laterales. Un squat. Como paso previo para lo que va a venir aquí. Un despegue vertical. Esto es Fit Complex. Se busca la explosividad en distintos segmentos de trabajo. Acá va, miren. Es cardio. Y ahí el explosivo. Lo importante. Y aquí es la característica de este trabajo. El salto. ¿No? Entonces, cada quien salta de acuerdo a su propia necesidad. A su propia característica de fuerza. A su propia característica coordinativa. Etcétera. Lo ideal es que es adaptable. Es decir, el que puede saltar, salta. Como verán aquí. Los chicos, algunos despegan más. Otros menos. Estrella, con tu canguro pesa dos kilos más. Eso. Impulsa. Eso. Lado a lado. Esta es mi fase de recuperación. Es un descanso activo. Que hace que no solamente nos recuperemos. Sino lleguemos a una fase de sobrecompensación. Que nos va preparando para el siguiente trabajo. Acuérdense que Fit Complex tiene característica de explosividad. Siguiente trabajo. Traslado lateral. Tijeras. Bien. Excelente. Después de la tijera. Bien. Excelente. Dale más. Cuiden los espacios. Más grande. Ahí está. Cortito nada más. Lado a lado. Eso. Otra vez. Termina la serie. Y vamos llegando a la recuperación. Acuérdense que la recuperación va con característica. Que es libre. Cada quien se recupera como pueda. Vamos. Seguimos. Lado. Otra vez. Coordine los bancos. Dale más rango. Alejandro. Dale más rango. Ahí. Eso. Dale explosivo. Explosivo para abajo. Excelente. Excelente. Abre más el squat jump. Muy bien. Descanso. Ese. Obviamente. De acá se ve que están un poco así. Casi cerca. Pero no. Están a dos metros. Uno del otro a dos metros. Así que. Con todos los protocolos de bioseguridad. Vamos. Adelante. Marca bien. Ajá. Eso. Entonces se busca caracterizar el objetivo. Es decir. Aquí vamos. El que puede saltar. Pues va a saltar. El que no va a intentar. Pero igual es una acción. Un movimiento. Un ejercicio con sentido de urgencia. Entonces la característica es. La explosividad. Eso es. Ahí está. Excelente. Vamos. Y otra característica tenemos con Fit Complex. Es que somos los únicos en el mundo. En el mundo entero. Que usamos el banquito como recurso didáctico para el entrenamiento. Ahí el señor se ha motivado. Nos está haciendo barra. Listo. Banco. Lado. Dos y dos. Se empieza así. Suave. Eso. Up. ¡Excelente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Alto! ¡Un aplauso! ¡Seguimos, vamos! ¡Todos iguales! ¡Eso es! Acomoden bien, hagan protocolo ¡Ahí hay! Esta parte es nuestro segundo segmento que es el segmento de funcional Acá van a ir a prevalecer los burpees los trabajos de agilidad ¡Vamos a ver qué hacen! Vamos a ver qué hacen ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Brillante! 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 ¡Amajé! ¡Claro que sí! ¡Glovenita! Este es el primer... digamos... el primer track, de... De Fit Complex ¡Ya viene el Fit Complex 2! ¡Eso! Excelente Vamos, vamos, vamos Super entrenamiento, super entrenamiento Fit Complex Excelente, excelente Tome aire, tome aire, tome aire ¿Cómo están? Bien Cátala conmigo Hola Listo Ahí vamos Siguiente Dale Ahí está bonito Explosivo Hey Wow No No ¡Suscríbete al canal! ¿Se acuerdan? ¿Queda una, no? ¿Queda una? ¡Bien! ¡Para allá! ¡Ahora! Este es más coordinativo ya, ¿no? Pero, igual es sencillo de aplicar ¡Vamos! 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 ¡Rápido el brazo! ¡Bien! ¡Nos queda una! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! A ver... Por acá, saludos. 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 Gracias. Hola. DJ, ¿qué tal? Bien rico. Acá sí, acá sí. ¡Poward, power! ¿Ah? ¡Bien! 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 ¿Qué tal, José? ¿Qué digo? Sí, jefe. ¿Mucho tráfico o qué? Vamos. Esta es la parte del segmento que va por el lado del Workout Dynamic, donde trabajamos funcionalmente un trabajo localizado dinámico. ¡Bien! 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 Sentadilla profunda. ¡Bien! Impulso y traslado lateral. ¡Bien! Repeticiones más o menos son como 24, 26 veces creo que se repite ese mismo trabajo. Entonces, el trabajo de la flexión profunda y cómo sales con traslados. ¡Listo! ¡Bien! 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 Doble abajo. Acá se van combinando varios tipos de contracción muscular. Para que se entienda, una contracción muscular que se llama isométrica, que es cuando estacionamos el movimiento, es decir, lo ponemos por momentos, por segundos, lo ponemos en pausa y a esa contracción se le llama isométrica. Y la combinamos con esa contracción que es isotónica, que es la dinámica, digamos. Entonces, los dos se combinan y hacen un trabajazo increíble, con un resultado también increíble. Desarrolla la fuerza, la resistencia. ¡Bien! ¡Bien! Lado a lado. ¡Y la bulla! ¡Y la bulla! ¡Y la bulla! ¡Ebra! ¡Tilla derecho! ¡Ay, ay, ay! brazo de corredor brazo de corredor tiene que desarrollar el gesto por ejemplo acá hay un banco chiquito que hace menos trabajo que el banco que están haciendo los demás no reboten abajo no reboten no reboten abajo no reboten no reboten eso no reboten dale dale estás en vivo 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 vamos bien tome aire suelten las piernas suelten 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 vamos por acá dale alejito cambio de pie a ver ahí va ahora ahí va poderoso poderoso excelente muy bien seguido no reboten no reboten abajo controlen la fase de descenso Sandra más vertical no rebotes abajo mira frena 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 llega con la media punta media punta abajo eso vamos vamos estás en vivo estás en vivo no se avienten no se avienten no se avienten vamos 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 eso bien eso es excelente uff parece que parece que no han estado entrenando muy bien siguiente ya queda adelante me quedo ahí atrás mantenga la posición baja mantenga la posición baja esa es la isometría que les hablaba quédate ahí atrás eso bien eso dale eso vamos quédate abajo no levanten mucho la cadera mantenga la cadera abajo mantenga la cadera abajo mantenga la cadera abajo mantenga la cadera abajo detrás vamos sigue mantenga la cadera abajo mantenga la cadera abajo mantenga la cadera abajo eh Ponga la pausa Ponga la pausa Bueno ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Directamente con todo cariño Para todos ustedes Hemos hecho Fit Complex Mañana vamos a hacer Fit Complex 2 Así que se preparan Porque Esto es una bomba Pronto Vamos en todos Los gimnasios Atención Esto va a revolucionar el fitness Mundial Somos únicos En el mundo En el mundo Que Hacemos Este tipo de clases Funcional Y lo que nos caracteriza Y siempre nos va a caracterizar Porque de acá Si nadie nos puede copiar Nadie nos puede copiar Somos únicos Y está patentado Esta clase con El banquito La metodología La didáctica Están avisados Copiones Están avisados Copiones Ya Porque así hay Fulbodi 1 Fulbodi 2 Fulbodi 3 Fulbodi 4 Y le ponen nombres diferentes Copiones Copiones Mierda Ya Bueno Repetimos todo A pedido del público ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Vamos a ver ¿Qué dicen acá? Fioralita Muchas gracias Mira que esta es una novedad Pues el Fit Complex Es lo máximo ¿No? Ya de acá Lo vamos a A difundir A nivel Mundial No hablamos nacional Porque ya estamos En algunos países Y fíjense Con uno o dos tracks Ya este Estamos dando Que hablar A nivel internacional Ese es Grandioso Grandioso Como digo yo Este es único ¿No? El banquito O sea Somos la única clase En el mundo En el mundo Los primeros En el mundo En el mundo Yo creo que ya no va a haber copiones Con eso de acá Ya imagínate Con una espada Y si lo copian Ya no pues ¿No? Entonces este Vamos De pie Vamos chicos De pie Ya Eh Pon el siguiente Ahí va Vamos De pie De pie Y este es más corto ya A ver Acá tienen que buscar Su máxima capacidad ¿Ya? Y vamos Dale ¡Ey! ¡Op! Gracias 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 Por los saluditos Ya esta es otra característica En el segmento Dos Cardio Número Dos Es una combinación Ya de Técnicas específicas De combate Y trabajo funcional De cardio Ahí está ¡Chao! Lucero ¡Ey! Lucero ¡No! Lucero Lucero Haz bien Haz bien A ver ¡Velocidad! ¡Velocidad! De esto se trata ¿No? De Optimizar Y maximizar La exigencia A nivel de fuerza En brazos Y no solamente brazos También es piernas Por ejemplo aquí ¡Vamos! Explora tu máximo Explora tu máximo Eso Explora tu máximo Explora el máximo La máxima fuerza en brazos ¡Vamos! ¡Bien! ¡Excelente! De eso se trata Este segmento De explorar El máximo El máximo 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 De rendimiento En la ejecución Que se va Presentando ¡Listo! ¡Siguiente! Están recuperando Las recuperaciones Son un poquito más largas Porque la primera Ya está Han hecho fuerte ¿No? Vamos a hacer aquí Miren Este es Skipping Se trata de mantener El skipping Arriba Es súper atlético ¿Ah? ¡Listo! ¡Vamos! Vamos a ver El comportamiento De rendimiento De Sandra ¡Tabby! ¡Tabby! ¡Vamos! ¡Tabby! ¡Ey! ¡Ey! Bien Van dos Son cinco sets Pero si perciben Que esta Segunda parte El segundo segmento Es un poco más corto Pero más explosivo Que el primero ¿No? Hemos ido De menos a más Pero ya esta parte De la clase El rendimiento Es menor Por lo tanto Los trabajos Deben ser también En menor Carga de trabajo Para buscar optimizar Su máximo rendimiento Si fuera más extendido Ya no rinden Vamos ahora con Trabajo de brazos ¡Claro! A ver A ver Eso ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Puros japs! Entonces ¿Qué tienen que buscar? ¡Su máxima presión De la fuerza En los japs! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Eplosiona! ¡Eplosiona! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eplosiona! 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 ¡Busca tu máximo! ¡Busca tu máximo! ¡Busca tu máximo! ¡Eso! ¡Bien! Es Explorar 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 El máximo rendimiento tome aire recuperen y acá ya no son cinco son cuatro sets listo muévase vamos el banco lleva y trae sin salto solamente abajo Sandra no eleve los brazos aquí nomás ahora eso coordinativo es una tarea llevar y traer ¡Ey! ¡Nina! 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 Se despiden, se despiden Listo La última Vamos Yo no puedo, yo no puedo Vamos, vamos Lado a lado Esta parte de funcional me encanta Segmento de funcional Ahí va Miren que bonito Listo 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 Marca bien Mariela Mariela Marca Marca más arriba No No Queda Quédate ahí un segundo No Queda Ahí Está desatenta Lucero No Abre 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 Cuando bajas abre Estás atenta este Lucero Estás en otra Vamos, vamos Tome aire, moviéndose, moviéndose Vamos Kelly Vamos Kelly De acá te toca repetir de nuevo Listo Está chévere, mira No No Mira tus compañeros Ya es una habilidad Bien Podría decirse que es peligroso, riesgoso Pero no, súper seguro Cuando se hace, se siente acogedor ¿No? Al comienzo es como que, qué miedo Pero después, no Ok Bien Suelten No, 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 deja ahí Deja, deja Vamos La última Si no pueden Exploren su máxima Resistencia a la fuerza Máxima Ruge, ruge, ruge al final Vamos Eso, a ver Ah, ya es Este es un escalador En plano inclinado Pero no porque esté en plano inclinado Deja de ser importante José Cubre más acá Ven Entra ahí Clendi, entra más Ahí va Bien Se quedan Va Mete la rodilla Mete la rodilla Mete la rodilla Baja más la cadera Evelyn Baja más la cadera Ahí Mete la rodilla Mete la rodilla Acá lo ideal es que La línea de hombros Esté Encima del banquito Vamos, vamos Rodillea más Mete la rodilla Mete la rodilla Vamos, vamos Levanta la cabeza Sandra Ahí Estira la espalda Lucero Estás encorvada Alínea 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 la espalda ¡Ey! Kelly Vamos Alejandro Y la guerra Y la guerra Vamos, vamos Eso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tú puedes Sigue ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! Sigue, sigue ¡Ey! ¡Bien! El aplauso Vamos Vamos La última ¿Estamos o no? Una bulla Vamos con esta parte Que bonita ¿Ya? ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Alejandro, vamos! Ahora me tocó mirar a mí La parte del workout final Mire que bonito Se baja Lento La fase concéntrica Lenta Y la fase excéntrica Explosiva Ahora sí Si no pueden Griten Baja más la cadera La cadera abajo siempre No tan abajo Sandra No tan abajo Ahí es Un poquito más abajo Un poquito más Ahí, ahí Pero no la levanten mucho Más adelante Más atrás Ahí Vamos, vamos Excelente Espalda derecha Espalda derecha Vamos, vamos ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! Suelta A ver A ver A ver, a ver ¡Ah! Uno a uno Este es el paso Este es el paso de la vacuna Esta es la vacuna Derecha atrás Derecha atrás Ya, cualquiera Ya, dale La otra Dos ¡Uno! ¡Ay! Dale, dale, dale Esa Ya, total Cambias al otro lado ¡Carajo! Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Elevo A ver Sandra Uno Dos Eso Baja más Baja más Quédate Mantén acá abajo No levanten Ahí Espalda derecha Mariela Más derecha Ahora Seguido Seguido Uno Dos Uno No levantes No levantes Quédate abajo Estira el torso Ahí Baja la cadera Baja la cadera ¡Vamos! Uno a uno Uno a uno Baja la cadera Baja la cadera Seguido Mantenga abajo Siéntate Siéntate Uno Más abajo Más abajo Más abajo ¡Eh! Uno 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 Eso Uno Suelta ¿Ah? ¿Cómo dijiste? ¿Qué 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 dijiste? ¿Ah? Vamos Cámbiale otra Ahí Dale A ver Estás en vivo Vamos Ahí está Qué bonito Espalda derecha Vamos José Levanta el torso Eso Paso más grande Eso Queda Bien Excelente Vamos Estás en vivo Ahí va Eso Vamos Abajo Bien Excelente Vamos Estás en vivo No te muevas Eleva Más largo Y más abajo Eso Vamos Seguido Mantenga la cadera abajo Mantenga la cadera abajo Mantenga la cadera abajo ¡Vamos 10! Mantenga la cadera abajo Mantenga la cadera abajo Mantenga la cadera Mantenga la cadera Mantenga la cadera Seguido Siéntate más Siéntate más Siéntate más Ahí Vamos 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 Dale DJ Dale Bien Vamos Estrellita Estás estrellada No Vamos 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 Andita Sentados 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 ¡Eso nos gusta! ¡El último! Fin de fiesta Fin de fiesta Ahora Un Ese es Bien Un Esta sí la hace Excelente Excelente Ahora ¿Preparados? Toca abajo Toca abajo Eso Toca el piso Y eleva Ahí Patea Patea Mariela Más arriba Cindy Vamos Kelly El aplauso Citi, ¿cómo va Citi? ¿Ah? La Blue, José, Jey. ¿Bicomple dos? ¿Que me hagan morir con Bicomple? Con uno nomás están ahí que sufre. Habla. Otra cosa es enseñarlo y otra cosa es hacer. Claro. Vamos, pero... Otra cosa es hacer, güey. Sí, pues. Total. Ya. Ya, chicos. Entonces, despídense. Se despiden acá la gente. Hasta el siguiente entrenamiento. No se despeguen porque vamos a hacer Fit Complex 2. Muchísimos. Cuídense, nos vemos ya con este selfie con todos. Si, compre dos, la venganza. La venganza. La venganza. ¡Dale! ¡Dale, la hora!